¡Albería, Doña Leca! La lectura se toma a Cali y el país galo hace presencia. La Feria del Libro me parece una ilustración maravillosa de un país con esta diversidad. Bueno, aquí los esperamos en esta Feria Internacional del Libro de Cali para visibilizar en particular esta herencia africana que tenemos en común, Francia y Colombia. En esta gran feria se destaca el escritor colombiano Humberto Jarrín. Y una invitación especial que vaya en el día lunes a las 5 de la tarde porque ahí voy a hacer la presentación de mi novela. Se llama La ciudad de los siete ríos, es una novela que acaba de ganar el premio Estímulos 2019. Mi novela trata de la historia de Cali, los mitos, las leyendas, toda aquella historia del Cali viejo.